Y hay otra noticia que es muy importante, que es las palabras de la vicepresidenta sobre lo que aconteció en la zona colonial. Diana. Sí, vamos a escuchar primero lo que ella dijo para que lo comentemos. ...de la ciudad colonial... Todavía no han salido, pero realmente se están haciendo. Lo importante con ese tema es que falló todo, absolutamente todo, y que... ¿La seguridad? Todo, y seguridad también, por supuesto. Eso no puede volver a suceder. Nosotros tenemos que mantener y tenemos que garantizar lo que es la seguridad ciudadana y el orden. Entonces, en base a eso, pues, estamos trabajando. Gracias. Qué vergüenza. Qué bueno, no, pero qué bueno que la vicepresidenta reconoce que falló todo, como ella misma dijo. Sí, 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 no, eso sí. Porque evidentemente, ese desorden y ese despelote no hubiera sido posible si las autoridades hubieran intervenido a tiempo. Entonces, qué bueno que se hace el mea culpa de decir falló todo. Pero eso tiene que generar consecuencias. Claro, ella lo dice diáfanamente, lo dijo desde el principio, que se van a tomar. Pero yo cuando dije qué vergüenza, ¿qué fue lo que pasó? Que parte del staff de Eurolat, que venía de Europa y Latinoamérica, llegaron jueves o viernes a comenzar los trabajos y el sábado fueron a la zona colonial. Y el domingo en la reunión que estábamos trabajando, me decían algunos, polacos, alemanes y otros latinoamericanos, que nunca habían venido al país. Fuimos a la zona colonial, pero no pudimos apreciar nada, estaba llena de gente, se veían como hormiguitas, entonces como que había un desorden. Y yo decía, ¿y qué fue lo que pasó en la zona colonial? Ay, qué vergüenza tan grande, Dios mío. Hasta que vemos la noticia y yo le dije, miren, excusenos que nosotros no somos así. Ay, Dios. Realmente, pero bueno. El dominicano no es así. Exactamente. Y nuestros jóvenes no tendrían que comportarse de esa manera, porque no, no está en nuestra naturaleza algo muy, la descomposición social en algunos sectores de la juventud, en algunos sectores de nuestro país. Esa gente que vive en la zona colonial, señores. Eso hay que combatirlo. Eso hay que combatirlo. Yo me muero, o sea, que se me suman al balcón de esa manera. Pero de las palabras de la vicepresidenta se desprende que no solo van a haber consecuencias a lo externo, o sea, de los responsables de haber armado toda esta convocatoria, sino también a lo interno de las autoridades que brillaron por su ausencia esa noche. Bueno, esperamos. Tiene que haber consecuencias. ¿Qué clase de politura estaba en la zona colonial ese día? ¿Y qué clase de, o sea, qué falta de iniciativa, de buscar refuerzos, de tomar acción antes de que las cosas se pusieran mal? No sabemos lo que pasó ahí adentro, no sabemos cuánta gente había de seguridad, pero no puede ser. Esa es la zona colonial y eso puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar y no es en la zona colonial, señor, en cualquier barrio. La gente que vive en los barrios vale lo mismo que un turista o que una persona que vive en la zona colonial.